Muy buenas a todos, bienvenidos a Red Fishing, bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos hoy con una partida de Angles Game que hacía mucho tiempo que no es la estrella al canal por diversos motivos, con Aymar no podíamos grabar, no coincidíamos por diversos motivos, así que por fin, partida de Angles Game que además quedó muy muy épica, ya lo sé porque os grabo esto después, ya que la partida fue muy improvisada y es que la idea era darle al spinning, pero nada más empezar a pescar nos dimos cuenta que había bastantes peces pequeños no os doy pistas de lo que vimos, ni de lo que salió, ni de los percances que tuvimos, así que espero que os guste esta partida, os comento que la idea era pasar por varias calas, es una partida que duró mucho en el proceso de grabación por eso hay muchos puntos, salieron muchos peces, creo que os va a divertir un montón supongo que todos ya sabéis cómo funciona, si no, partida de Angles Game significa que podemos puntuación a los peces y competimos entre comillas entre Aymar y yo, intentando conseguir la máxima puntuación posible no los máximos peces, sino la máxima puntuación, así que os dejo por aquí las puntuaciones de los peces, si queréis la pausa y os lo miráis detenidamente también las reglas del juego, espero que ya sepáis, como que elegimos 5 símbolos de un total de 15 posibles, esto es lo primero que veréis y en este caso, por cierto, un pequeño matiz que es algo distinto a lo que decíamos habitualmente, es que no nos intercambiamos los símbolos rígidos cuando capturábamos 3 especies, entonces, para que lo tengáis en cuenta y para que lo sepáis dicho esto, tenéis más información en el grupo de Telegram, que la tendríais antes de ver todo esto seguro, así que si no estáis en el grupo de Telegram os podéis unir, también en el canal de difusión que tengo en Instagram que también lo podéis ver en mi Instagram y dicho esto, vamos ya con la selección de señalos, los Picks and Bans y después, ya la partida, a pescar y después, ya la partida, a pescar Piedra, papel y tijera, no, piedra, papel y tijera, un, dos, tres y se saca, ¿vale? Vale, o sea, no en el tres, sino en el ya No me acuerdo Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Piedra, papel, tijera, un, dos, tres, ya Uy, empieza tú Empieza yo Cuidado este para las doradas De playa Voy a coger el cubo Un poquito de lance, pero bueno Rafa Este es fácil de acordarse el nombre Rafael No quiero irme a muy pequeño Yo sí Claro, que tío, ya tengo todo bastante pequeño No quiero irme a muy pequeño, ¿sabes? Yo tampoco Rafa Hostia, cogí todo así peinado Voy a probar este porque me muero los azulos así de pequeños Y está un pelín oxidado, pero no en la punta Bueno Voy a pegar superficie, por si acaso Vale, me toca Tienes lo que falta ¿Vale? Cinco y cinco, ¿no? Sí Me llevo bastante equilibrado Bueno, falta quitarnos uno, ¿eh? Cada uno Vale Pero no tienes ningún... Ah, sí, un minuto A lo mejor te lo robo y así te quedes, ¿sí? Nada, también, no soy un fan de dos, ¿no? Ya, es fácil Venga, va Uno, dos y tres Vale Zip Baits, el Tiny Popper Popper Tiny Degree Lipses Lenguadito con chiburasca Coupe Riege no sé qué Riege 43 SS Emo Reaper Emo Reaper Con la esencia Rafael Ni puta idea Mono Nofu Mono Nofu Otro Riege más pequeñito aún Un Micro Jig Por si luego vamos a una zona de rocas Vale Yo necesitaba esta caja para meter los señamanos Pero meto todos en un lado Los que no son míos Podríamos hacer que saque la primera Se gane un puntito más Ya cambiamos normas ¿Estamos ya? No sé que ya algo y lo espantemos Aunque había gente medio metida por ahí ¿Que saque el primer pez un punto extra o no? No, no Solo si soy yo Ahora te digo ¿Me siguen? ¿Me siguen peces? ¿Es doradita? Ahí también tengo varios detrás Pero esto se ve muy rechoncho a lo mejor Si son tan pequeñas Tengo Tengo Suerte que no he contado el primer pez como un punto más Sí, eso lo vas a editar Ahora Como vas a poner un no No sé qué ¿Qué es esto? Se ha escapado Era un Era muy anaranjado Ay, amarillado ¿Sí o qué? Sí, no era una dorada ¿Qué podía ser así? Es que no lo he visto nada Puede ser una servila de estas que no ha crecido nada Pero no me ha tirado nada Sería un poco raro O un esparrallo ¿Cómo se llama? Esparrallo A veces las doradas son un poquito amarillentas también Llevaba tres detrás Llevaba tres detrás Tengo No, tío No Aprovecha Llevo una araña y veinte gradas detrás Menos uno Joder, han bocado bien, tío La putada de ir fuera Es que A veces se quedan escocidas ahí en la orilla Sí, bueno De hecho un ojo Espero que no se meta entre las piernas Joder, se desclava uno y se engancha al otro ¿Se ha quedado ahí? Vale Lo tendré en cuenta Tiene pinta Otra, tío Bien Porque las arañas no las tocamos nunca Cuenta eso Cuenta si no puedes desengancharla de otra manera Básicamente Te la puedes llevar a casa puesta La puta es que creo que superficie Que te filtra aún más hacia araña Hostia Se ha movido algo grande aquí Donde tenía ido el señuelo justo Tengo Encima con estos ranzuelitos ¿Se daña o no? Espero que no Pero no cabecea mucho Bueno, sí, ahora sí ¿Qué? ¿Dónde llega a ver? Arañote Bueno Se ha soltado Dorada, dorada, dorada Se ha puesto ahí Vaya buscaminas estoy descalzo por aquí ¿Son Blue Runners o no? Blue Runner Blue Runner, tío ¿Cuánto contaba esto? Tendríamos que ponerle puntuación real O lo dejamos en dos Tienes menos uno, ¿no? Ya me se me ha escapado la araña Así que de lujo Ahora voy con un punto O sea, dos del Blue Runner Qué guapo, tío ¿Nos lo dice nosotros? No sé ¡Has venido a la pesca! ¿Qué dice? ¡Qué reserva natural! ¡Hola! ¡Buenas! Pero no es reserva, ¿eh? Sí No Bueno, esto es parque natural Sí, pero esto es parque natural Aparte, es la zona del baño Lo que está seguro es que no es reserva de pesca Bueno 100% Pero es parque natural Pero da igual Sí, pero aquí se puede pescar ¿Tienes la normativa por aquí? No, no, la normativa no te la digo Pero no la tengo Pero ya te la digo yo Que si es zona de baño No se puede pescar Yo creo que... Ah, tú puedes hacer lo que quieras, ¿eh? Pero debes tener una normativa En la que aparece esto escrito Hombre, claro que la hay Claro No, no la tengo Ni te la voy a entregar Si tú quieres pescar, sigue pescando Vale, pues Yo puedo llamar a la policía Y preguntar por esta normativa Perfecto Porque esto es normativa diferente Preferimos esto Bueno, la policía me ha dicho Creo que es de sentido común que no Pero no sabe la normativa ¿No se encarga el SEPRONA de esto? Ibanat Ibanat Una ordenanza municipal Que es más restrictiva Por lo tanto es la que se tiene en cuenta Y en ese caso Consideran que es temporada de baño Hasta final de octubre Con lo cual todo el mes de octubre En teoría no se puede en la zona de baño Lo cual pues estuvo muy bien Porque al menos nos informamos Y supimos cómo es la ley Más concretamente Para tenerlo en cuenta Y hacer las cosas bien Entonces Simplemente nos movimos de sitio Seguimos con nuestro camino Los socorristas Muy simpáticos La verdad Y hicieron excelentemente bien su trabajo Así que Fantástico Al menos nos informamos Y supimos Cómo era la ley Y seguimos pescando Yo aquí A mí me pinta mucho Palometón despistadete ¿Estoy tocando el fondo? No, me seguía una cosa Picada Picada Creo Me doy en el fondo No estoy seguro Yo creo que lo he notado Bastante bien Me sigue algo Me sigue doradita Los Blue Runners Topita que se van a ir quedando Eso parece Los Blue Runners No habría visto más ya Tengo Ojo de puta Tengo Mira Blue Runner O ser violeta Míralo aquí delante ¿Ves que tiene un poquito Tornito amarillo? Sí Qué guapo Qué guapo Este ya tiene buen tamaño Bueno, es el año pasado Qué pinchada más rara Son guays Estos para pescar Estos están roncando Tranquilo Tenías negativo Uno, ¿no? Sí, pero ese era un Blue Run Si le damos dos puntos al Blue Run Pícame, pícame, pícame Pícame Jura Se me escapa, tío Otra vez Y se me escapa otra vez No sé si son doradas O Blue Runners De estos Tío Mira, me siguen como Jesus Vamos Son Blue Runners Tienen que ser Blue Runners Eso, tío Parece que son malísimos Envocando Voy a dar un poquito A superficie A ver Yo no sé si le metería El Mini Sí, que sé que tiene Vamos Nos sacó un puto pez hoy Tenía pinta de Blue Runners Con lo que tiraba Hostia, había visto algo ahí Una olita, ¿no? Una olita, ¿no? Hostia, pues parece Sí Mira Aquí está Bueno, un puntito Un puntito No recuerdo el Blue Runners Ha sido con el Minnow Con el hecho de foto, al menos O sea que ¿Por qué hacemos lo del tope de tres? O Yo pensaba en eso, sí Dos a dos Me ha seguido una mini aguja Haría faltar lana ¿Qué es eso? ¿Es un mérito? No Detrás Ah, no Una vaca Una vaca Una vaca Una vaca Ojo Mira Ha sido justo aquí 3-2 Debo tener el freno blandito Porque Yo lo voy a aflojar también Creo que va mejor Coño Que he parado Si me lo le han picado Es slow sinking Lo he parado Se habrá quedado ahí Se notan los triples nuevos Hay que decir que es una ventaja Muy grande llevar los triples bien Muy, muy grande Muy, muy grande Hostia, que me caigo Está guapo Te quedas sin chancleta No sé dónde lanzar aquí Olvídate de todo ¿Se te ha acabado? ¿Se te ha acabado? Justo sacando algo 4-3 Bueno, justo se me ha acabado la batería De sacar Una vaca Poca hostia por aquí ¿Han picado o qué? Una cosa ¿A ti sí? Sí, justo ahora Pero vamos Algo por el fondo también Otra vez O sea, otra vaca Otra vaca Creo Sí, vaca La cota Ojo Salió un merito de bajo Bueno Creo que es la misma Me he quedado sin vinilo 6-3 Let's go Remontada Después de la araña Resta puntos Cutada Que me he quedado sin vinilo He visto un mero debajo Saliendo por el vinilo Voy a intentar convencer a Aymardir A una zona de poca profundidad Que me he quedado sin vinilo Tendré que jugar esa Esa estrategia Bueno, quizá era No sé Quizá era un entordo No sé No lo he visto muy oscuro ¿Vamos a la playa esa o qué? Sí ¿Has visto un mero? Sí No sé Me parecía un poco clarito Pero Pero no Color Color de De vaca Mira Sí o qué? Una llisa No lo sé Herrera Dos puntos la herrera o qué? Tres Porque es párido Yo llevaba tres Yo llevaba seis He sacado tres vacas Entonces nueve Nueve con este pez Yo llevo tres Y justo he cambiado el señuelo Qué fuerte Tío Aquí hay mucha calma ¿Quieres que vayamos directamente hacia este lado? Yo ya No sé Me apetece Qué rara esa herrera Tío Es que miran Hacen hasta Miran Donde pasan los peces Robado por el lomo Debería contar los peces ¿No? Sí Pues si lo robas a puesta Para mí no mea Tengo Ah no Se me ha hecho Ah Yo he robado un tronco Ya me meto yo Sí, ¿no? Mira qué guapa la ola esta lo que está haciendo Esta de aquí abajo Te puede romper arriba Dejo el señuelo ahí Con poliloí La única piedra que hay Piedad o tronco Ah, un tronco Muy curioso Es un entorno muy raro Lástima que no hubiera Medio metro Un metro de profundidad Eso simularía mucho A ver No sé si podría haber muchos peces Pero ya estás pidiendo demasiado Sí La simulación no es tan agradecida No ¿Y esto? Cuidado, ¿eh? Ojo Un pulpito aquí Un popper, ¿eh? Lo que le gustan a los pulpos Pulpo Pulpo popper Así hay un pelín más de profundidad aquí Ojo, aquí cubre bastante más, ¿eh? Aquí voy trayendo mucha mierda ¿Viste que llevas ahora? Popper Lo cambio ya Pondré el rafa Se ve caído justo encima ¡Mira, mira, mira! ¿Están atacando, no? Sí, sí ¿Tienes o no? No, no, no Uy, ahora he notado He notado algo Si no estoy enganchado ¿Qué? 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 Yo su perfil solo le llamaba a ser el popper, ¿no? Sí Pero se puede salir como un paseante, ¿eh? Yendo lentito Tenía pinta de dorada lo que te ha seguido Mira, 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 mira ¿Qué es? Puto jodas Una alubina Tío, estaba pensando en mi cabeza Mira, 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 mira Mira por dónde está sujeta Tío, ¿qué fina entraría una alubina de 7 puntos ahora? ¿Te has tocado? Sí, sí No se lo puedo creer O sea, 10, 9 de repente Tío, estaba pensando ¿Qué fina entraría una alubina de 7? Que lo iba a decir, además, ¿eh? No solo lo estaba pensando ¿Te estaba pensando en decírselo? Me llego a pensar que era un ayiso un momento, ¿eh? También Pero digo, no, no He visto la boca así más grande Mejor era una baila, ¿eh? Baila dos puntos Ya, ya Pon a bailar Típica broma de padre, ¿eh? Yo creo que era baila Que lo digan en el chat Verás tú cuánta gente dice que es baila Pongo yo mismo una encuesta, ¿eh? Baila o alubina Mira, mira, mira que alubina No lo sé, ¿eh? ¡Sí! ¡Hijo de la chingada! Y además, ni un puntito, ¿eh? O sea, ni una duda, ¿eh? La gente tenía puntas La gente tenía puntitos Joder, estaba cargado de puntitos Por eso te digo Que no era baila Aunque la encuesta salga que sí No era baila Lo decía en coñas Y más blancas Y que aquí no hay baila ¡Qué bonita, ¿eh? Ahora me hace más ilusión que fuera una baila Ya A ver, con el Zip Baits ¿Cuántos peces he sacado? Claro, yo con este ¿Cuántos peces he sacado? La mayoría de eso de Es que lo vamos a ver muy perdidos Yo no me acuerdo cuántos he sacado Pues es igual Solamente con los vinilos y ya Que es un poco Que más se puede abusar Dejo la caña aquí, ¿vale? Vale Ese es un hombre que apriete de los errores Lo ha sido en concreto Lo dejo ahí Me va a durar poco la alegría, ¿eh? Increíble, ¿eh? Increíble Bueno Está descansando Vale, ya está Mira, mira, mira Cómo se va Mira, cómo se va La alegría de me va a andar Y no hay más, además, ¿o qué? 16-10 Tengo Joder, macho Se me ha escapado ¿Con qué tenías? Voy a decir, veis mismo O sea, anteundido Es que se lanza muy bien Este es el último Lo bueno Y además Es que desde el primer momento Que lo vi Ya te lo enseñé Es que mira esto Es un pececillo Pero Tengo Es esto Es esto Es grande, ¿eh? Está aquí ¿Lo ves? Estoy... Sí, sí, sí No me gusta Ahora Pero que tiene buen tamaño Este es lo de antes Es una herrera enorme Es un pepino de herrera Ya veo, ya Mira qué herrera Con un pesante hundido, tío No luchaba Al principio no luchaba Qué pedazo Estoy flipando Estoy flipando Ella es bastante guapa, ¿eh? Qué pedazo Con el cipen Dios Qué pedazo herrera Yo creo que todavía no he sacado ninguna Nunca ninguna, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pequeña ni grande Pequeña ni grande 25 Dios Qué bonita, tío Si se harían más peces de estos Con estos equipos Es súper divertido Más que bien embocada Venía Al lado del carrete Parece más grande, ¿eh? Y así Así ya flipas Parece que tiene Vertical, mejor, ¿no? Ahí sí Y espera un segundo Y así ya Flipas Sí, acércate, acércate Espera un poco más Como tú Como tú, más o menos Tutoriado Tutoriado para que parezcan graciosos Mira, qué bonita Mira, qué bonita Mira, qué bonita Mira, qué bonita Venga Qué guapa, tío Siempre me han molado mucho las herreras estéticamente Sí Está dando vueltas y parece que estaba vivo, ¿eh? Yo no sé si hubiera sacado nunca nada aquí Yo cuando vine estaba muy bajo En la bahía Solo venía una vez Y la lucha de la herrera Que era intentar salir por aquí Ha venido hasta aquí Yo creo que un puntillo o dos de esos Tenían que ir para mí Porque yo he dicho que vinieramos a esta zona Tú querías seguir recto Y ir al otro lado Tú de gracia es que conseguiremos lubina A esa baila que has sacado Voy a poner un poco de superficie Por aquí, a ver si Esta zona de mí me inspira el palometo O no, algo así Justo eso Encima la salida de aquí Palometo no lubina Han salido muy pocas lubinas en Anglers Game, ¿eh? Sí, muy pocas Bueno, por eso va de 7 puntos Si es que no tiene más De hecho, ¿cuántas han salido? Una que es aquello con el equipo de spinning y ese minúsculo Claro, yo diría que ninguna yo, ¿eh? No estoy muy seguro No sé si había salido ninguna más ¿Alguien lo recuerda? Alguien lo recordará seguro Toco a vinilos ¿Tú qué tienes? Intenta recortar un poquito rápidamente ¿Y la partida con más puntos, cuál fue? De uno de los dos al menos ¿21? Me suena una de 30 o algo así, ¿no? 30 ¿O me suena la de la patada de la mojarra? Bueno, nos costó mucho sacar peces, ¿eh? Al final O sea, ya os llevaba 27 o así Tengo 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 la vaca Let's go 20 20 puntitos para mí Let's go No, no te sueltes No, no te sueltes Qué miedo me dan estos triples Toco escama para que cuente Venga, el agua Como mola este Hoy Lo estoy petando con los zipbaits, ¿eh? Con el rigue Los rigue Tanto el más pequeño Como este más rollo Crankbait Aunque no sea un crankbait Yo lo llevo como si lo fuera Sin miedo a enrocar Y luego el Rafael Que... Qué puta locura Hacer un lance de superficie Una voladita Un palometón A ver Y luego No me gusta cómo se mueve El cupop este El cup Si quieres Moverlo rápido Se mueve muy bien Si lo mueves lento Pero rápido Se hace cosas raras Mira, mira, mira Me ha seguido algo Creo que ahora va a salir algo, ¿eh? Creo que va a salir algo Creo que va a salir algo Creo que va a salir algo No va a salir nada Ya me pongo con vinilos Eso es lo que venía Un par de meritos ahora Me sigo una Obladita Mira, otro último Y ya está Ahí veo una vaca Eso Ahora la pillamos Oh, aquí ha entrado algo Chopalomo Lubina Serviola No lo sé Pero aquí ha entrado algo Lo han sacado Mira Es algo Clarísimamente El corte ese Bueno, voy a hacer mojarra Y creo que si vamos más para la cala Encontraremos más vida, tío Aquí Ya, vacas Y nada Tengo Sí Y no es Creo que no es vaca Ha sido muy raro de todo No, a lo mejor sí que es vaca Sí, sí que es vaca Tenía Pfff 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 No, pero Como ripa Pues aquí está Sam Que dice que va a comer Me deja seguir pescando Un poquito de ventaja Lo que tiene no aguantar el hambre Tengo Facturando Transforma una vaca En En un millón de euros Mira Otros solo hacen que comer Un f*** Coraísim De f*** Mermelada Trece Y el bocadillo sigue A medias Y el bocadillo sigue a medias Ojo Esto es lo que va a funcionar Encima Como he quitado antes La regla De De poder sacar más de tres No El microjig este Nanojig Si de repente Quitando ese arreglo Si de repente De repente Lo cae A ver Te voy a sacar Solo tres Pero no te lo voy a dar Mira Ha salido algo de debajo Vengo A ver gente ¿Cómo os explico esto? Ha salido Otra lubinita Pero Tiene muchos puntitos Decíamos Son lubinas Lubinas, ¿no? Pues 20-20 Ojo, ¿eh? Que vamos a acabar 45-63 Va a aparecer Va a aparecer Un partido De los Cleveland Iba a decir Dos nombres De equipos De baloncesto De la NBA Pero no me lo sé O Herrera Que sea Herrera Tiene pinta, ¿eh? De verdad Hace la misma lucha ¿Veis que viene Hace aquí? Sí Tú que me la lías Un truqui De robarte Un poco es pequeño, ¿eh? No, no No Sí, sí Herrera Otra herrerote Otra herrera grande, tío Con el mismo señuelo Dios Qué guapa, tío Qué guapa Dios Es un poquito más pequeña, ¿no? Eh Si no es la misma Es igual, ¿eh? Yo me he fijado La otra Que tenía un punto rojo Debajo del paladar Imagino que es donde Cuando la sacaba El anzuelo de antes Ojalá sea el caso Porque entonces Solo contaría como una Sí Yo creo que gente Creo que Hay que mirar esto Creo Creemos que es el mismo pez Es otra Es otra No tiene ninguna herida La pobre Se ha cosido la boca El labio Este carnoso Ahí está Otra con el zip bait Tío Flipa Qué guapa, tío ¿Vamos para el otro lado o qué? ¿Cómo? ¿Vamos para el otro lado? Sí Perdón gente Estamos jodidísimos de batería ¿Tú estás grabando? No Y nos olvidamos de darle a grabar No, es una doradita Lo que quedaba Pero lo de no grabar Se me da bastante mal Recordarte de darle a grabar Sí Es que llevamos cortitos de baterías Queda una Una en la recámara Y la otra cámara de Sam Y entonces me ha dicho Dale a grabar Cuando pique Pero No No olvido Cuando Cuando vean algo Ya será Bueno Yo voy a seguir grabando Ahora ya Todo el rato Qué bonita Yo la veo como morada 23-23 Sí, sí Flipante Voy a estar grabando Un rato Mira Dale a grabar No No consigo Ir de empate Ni un pico segundo Ahora que sacas algo Saco yo Pues como sea Como sea una Lubina Porque una doradita Pequeña no es Pero creo que es Espálido Sí Será dorada Sí Dorada Sí Jig contra paseante Hundido Jig es tan pequeño Que actúa como paseante Hundido Encima lo estoy llevando De una manera Bastante guapa Que es como Mira que guapa Es un tamañito Para estar aquí En este sitio Estoy llevando El microjig Pero casi por la superficie Moviéndose para los lados Seguramente Es justo lo que quieren Aquí Algo así Rapidito 26-23 Qué cantidad de puntos Hoy He visto algo moverse Por ahí Cubre un poquito más Por aquí Tengo Ah Se me escapó Pero de llevar Nenoyigs así No se me había ocurrido En plan La única No viene con jig Que se acabó Porque uno no va Al peso Que el gramo Que se mueve También Como paseante Hundido Es relativamente fácil Tenerlo a 5 centímetros Por debajo del agua Bueno Miniature Tengo Mira Ah Era mi primera Herrera No cuenta Se me ha escapado No me lo creo Ha salido del agua Allá sola Ha salido del agua Allá sola No es que te vas a leer A una Herrera Tío Que voy a ser La primera De mi vida Y te hubiera empatado No es que ni eso Tengo un herrerote No jodas Bueno Le he visto Esa Herrera Esa Herrera Que guapa Que guapa Tío Si, si, si Si ¿Estás grabando? Si Me parece como la seca Como si nada Una Herrera Ojo Se tiene el labio Como blandito Todo bien Si De puerta Si Eh Las doraditas Tengo Ah Le ha cogido La doradita Vámonos de aquí Jajaja Jajaja Es muy ratao, ¿no? De puta madre A ver si rompe No, no No, no Voy a esperar Ni Ni que me pague Mira, mira Oh, oh Está atacando Está atacando No, no, no Tú, tú Tranquilo ¿Lo veis? Vamos a acabar Tirando piel Es que te Estaban picando Mucho Y digo Esto no puede ser Una puta rama De mierda Bueno La partida va a terminar Cuando terminemos Esa playa De ahí Te juro Este sinuelo Te cuesta muchísimo Verlo en el agua Cuesta Muchísimo El mío A ver Chartreuse Tiene buena pinta Esta zona Tengo Ah Tengo Ah Joder Sí El color A las vacas Creo que se la suda Bastante El color De los señuelos Le dan a todo Bueno 27-26 Hacemos esta cala Hasta la caseta Esa de allí Y se acabó Lo que se daba Hasta las piedras Dos de esas De esas Vale El picotazo Me han dado Sigue Vaca Empate Tío Cago en todo El bocadillo El bocadillo Ha sido el bocadillo El bocadillo que me has traído tú a posta Sí Tengo Es verdad que te dura poco el empatar Mejor se ha quedado fundida la batería Vaca para cada uno Así que 28-27 Y aquí está la vaca de Aymar Adiós Son gordas Son gordas, ¿eh? No, no lo he grabado ¿No? No, no se veía Lo estoy grabando, ¿no? Lo estoy grabando, sí Pero no se veía Ah, bueno Sama ha sacado otra Esta Pero no está utilizando la cámara Buen lance Buen lance, bro Lo que me pasa con este mino Es que Agarra tantísimo el agua Vamos a ir Qué pinta de dorada, ¿eh? Sí, sí Vienen más Vienen más, ¿eh? Dios El Zip Bait hoy, tío El Zip Bait Doradita, reposada ¿Cómo? 31 30, ¿no? ¿Eba 27 o 28? No, yo 28 Pues 31 Flipa Venía otra, ¿eh? Son palometas blancas Mira esa, mira esa, mira esa Mira esa En la palometa En la palometa En la palometa En la palometa Esa dorada tan negra No me lo puedo creer Pero he visto donde ha picado ¿Me sigue algo? Tengo ¿Es Blue Runner o no? No creo Tengo que hacer 4 puntos, ¿no? Para matar Su puta madre Su puta madre Sí, porque 3 son más factibles Eh Ya me voy retirando Son 2 el lagarto Sí Bueno, tampoco me voy a quejar Porque He sacado unas rubinas Que parecían ese lagarto Se ha ido Pero No sé Yo soy un poco perjudicado Ah, se va Bueno Ahí está De momento está vivo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Pues Creo que era un mérito No jodas Por la forma Por la forma así tan Para, ¿no? ¿Sabes? Como que Como una serpiente ¿Sabes? Un gesto así muy Como 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 ¿No? Tengo Como Como ¿Cómo? 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 ¿Eh? Pues no No, 30 Tienes que hacer 14 para empatarte ¿No? Tienes que hacer 4 cuando llevaste Sí Llevabas 27 Bueno Entonces yo era 28 Dices Normalmente tenemos la regla El que va perdiendo en puntos Puede ir avanzando más Para que tenga una pequeña ventaja Tengo 28 28 28 Sí Pero Caro Hoy no hemos aplicado No hemos aplicado Cambiarnos de señal a los 3 peces Y yo creo que conviene Porque si hay un sueño Lo que va muy bien Es que Lo puedes petar Sí Se acabó casi todo con el Rafael Ese Está nido muy bien Tanto este como el Tanto este como el Rafael Sí Pues 34 30 y algo más 35 Venga venga 40 hoy Ojo el merito Ojo el mero Ojo el mero Negro Sí Aquí es otro Pero clarísimamente Lo he visto Ha salido de ahí De una esquinita A ver si aún lo sacaré yo Ha salido de ahí De una esquinita Y lo de antes también era Es que tiene un El movimiento que tiene Es mucho más sedoso Ya Sabes Como Como si fuera una tela Moviéndose La 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 vaca es más Rígida Ya Sí, sí 10 lances Desde aquí Terminamos Sí Hay bastantes agujitas aquí Estamos en el límite De la zona Que habíamos dicho Y la La batería de las cámaras Ya debe estar 10 lances 10 Tú cuentas ya O partir del próximo A partir del próximo Venga 10 Contando hacia adelante ¿Vale? Yo voy a contarme Para atrás ¿Vale? A mí me quedan 9 Sacaré 10 vacas Siguen mil cosas Doncellas Mira que vacota Mira Mira la vaquita La vaquita Bueno Hecho un lance Uno Yo también Creo que me voy a guardar 5 lances Y los voy a tirar ahí En la bahía Esa pequeña A ver si sale Lubina Claro Ahora ¿Cuántos puntos Tengo yo de más? 5 Yo tengo 34 Tú 29 ¿No? Sí Venga 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 El PG Lo que sea PG verde Peseo verde Y doncella Yo al menos No me viene más atrás Vale Este creo que es Sexto lance Voy a hacer uno más Tú también quieres guardar Unos lances para allí ¿No? Sí Tú saca Lubina Yo a Herrera Y ya está Me vendría muy bien Ahora algo Una doncellita Algo así Un par de puntitos Sí 29-35 Claro Bueno voy de 6 Quisela de Lubina Ya está Joder ¿Y cómo ha acabado aquí esta? Mejor han subido Buah Ya voy de carne aún o no Sí Buah Voy a hacer uno de los 5 lances Desde aquí Antes de bajar Pero quiero tener el control De estar viendo lo que pasa Antes de que te metas Antes de que te metas Bueno me meto justo bien 5 lances Venga Queda uno Ahí quedan 5 Hago el primero Hacia allí Hacia ahí Podría haber hecho medio también ¿No? ¿Medio lance? Lances cortito Vale venga Creo que voy a ir con el Micro Jig Que la Lubina Chiquita Parece que le gusta No le he visto caer Me cago en la puta Tengo Y muy pequeñito Pero se mueve mucho Dorado Guerrera ¿Está grabando? Pues era el embriolo Sí Sí Cago en la puta Tres lances Voy a dar otro aquí Venga va Vale he visto donde ha caído Tengo 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 Joder Bueno ahora con un Uff 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 Muy loca esta dorada ¿Está quedando el lance? Sí Bueno he parido ganas Ya A mí me quedan tres No sé qué hacer tío Aquí me ha ido bien Pero repetir tanto Yo no me voy a lanzar más aquí Me he puesto muy bien Me han acabado la batería Quedamos con la 360 Que llega aquí arriba Y quedan De tres lances Dos ¿Qué o no? No Quizá que no estaría más Para allá ¿No hemos cruzado? No Oye Oye Yo decidí Ya tiene el último lance Allí Para que se atraiga A los peces Voy a ver Si de repente Se la de Hay mucha Tad Y tal No se ríen Yupá Y el movimiento Último ¿No? Nota algo De la roca Uy el sol Uy el sol Uy el sol Uy el sol Quiero ver lo que hubiera podido ser Ya no queda el lance Quiero ver lo que hubiera podido ser Quiero darme cuenta IJA 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 Y la piedra creo Es una piedrecita por ahí. Bueno, record de punto. No sé qué recuerdo de punto. No lo recuerdo. Pero ha estado muy bien la partida. Sí. Porque es la zona de castigo. Yo estaba pensando en traer una especie de mini chiles, súper pequeñitos, ultra picantes. Pero río, te comes un milímetro y estás llorando un cuarto de hora. Sí, ya sí que hay idea de ganar, ¿verdad? Sí, sí, bueno. No te vas a comer bocadillo ahí. Pues nada. Bueno, seguimos pescando, pero... Hasta aquí la partida. La partida se termina. Nos vamos, hasta la próxima.